... Vamos a realizar este 30 de enero, el jueves, una huelga general en toda Euskal Herria por una serie de motivos sociales, sindicales, laborales, del medio ambiente y de otros grandes movimientos sociales en los cuales nos estamos reflejando, dado que la situación laboral no es la más adecuada y creemos que hay que darle la vuelta, creemos que hay que aumentar las pensiones, creemos que hay que aumentar el salario mínimo interprofesional y creemos que existen muchas razones, tanto desde el punto de vista del mundo, de la vida, de los cuidados y de la sociedad, para darle la vuelta a esta situación. Aldarrikapena guzioietati, o sea, oietaz gainez, bago geiengo sozial bat edo, sektorez barriñetan sailkatua, es, joan daitekena, pues, feminismotik, gazte mugimendurarte, i gazte mugimendurarte, eta bakoitzakero, sektore bakoitzaren barruan, baitu aldarrikapen propioakere, eta orduan, guztiak ustartu zedo, bagoaz grebaolokor batera, eta daitzen dugu una farroa grebara, guztiok elkarrekin ekiteko grebaolokorari. Este jueves se van a realizar una serie de movilizaciones, algunas serán descentralizadas y también otras serán descentralizadas aquí, en Iruña. Entre las descentralizadas, bueno, pues, empezará todo a las 11 de la mañana, una serie de columnas que partirán de barrios de la capital, por ejemplo, San Jorge, Berriozar, Chantrea, Rochapea, Villaba, Universidad y Barañain. Serán columnas que serán en plan manifestaciones hacia el centro. A la vez, también a las 11, en la plaza de la estación de tren de Pamplona, se va a realizar una concentración llamada por el movimiento Antitab de Nafarroa para denunciar el cierre de las taquillas. Y también esa se juntará con la columna que suba hacia la plaza del Castillo. A partir de las 12, en la plaza del Castillo partirá una manifestación centralizada que recorrerá todo el centro de Pamplona y acabará también en la plaza del Castillo. Y a la vez, en otros pueblos de las comarcas, en Estella, en Tafalla y en Tudela, va a haber también movilizaciones también a las 12 del mediodía. Gero, arratxaldeko movilizazioen izara, descentralizatua goa izanen da, bostetatik aurrera, auzo eta herriez urdinetan, de hialdiak daude, bai konzentrazionak eta bai manifestazioenak, eta gutxi gara bera, bost eta zazpiderdiak arte horretan egonen dira movilizazioak. Hala ere, azpimarratu nahiko genuke, hauzu eta herri bakoitzeko greo batzor dan erindelana, ez direlako soik gaurko ajendan aurkezuitu guen movilizazioak, baizik eta hauzu eta herri bakoitzeko batzorde horrek antolatu duela egun osoko egitarau bat. Horduan, hori azpimarratu nahiko genuke. Por lo tanto, llamamos a toda la población a que participe las movilizaciones. Beraz, nafarra abregora.